Pues ha llovido lo suyo, sí. El 17 de octubre de 1771, el rey Carlos III creó ese Real Gabinete de Historia Natural. Fue, por tanto, el germen, aquel Real Gabinete de Historia Natural del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que celebra su 250 aniversario. Por eso hemos invitado a Borja Milá, que es el vicedirector de exposiciones e investigador. Señor Milá, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué había en el Real Gabinete de Historia cuando se abrió hace 250 años? Cuando se abrió, pues, bueno, era una época en la que, bueno, esa época de la ilustración, donde había toda una serie de ilustrados que les interesaba mucho coleccionar todas las riquezas animales y vegetales que había por el planeta. Se conocía muy poco, los exploradores empezaban a recorrer el planeta. Iban trayendo todas estas curiosidades. Claro, es que no había tele, no había tele, ni cine. Con lo cual, que quería ver esas cosas exóticas de cualquier rincón del mundo, tenía que ir allí, claro. Exacto. Entonces, traían, se generaban estos gabinetes de historia natural, que eran principalmente como unos gabinetes de curiosidades al principio, pero que luego, pues, a medida que avanzaban las ciencias, pues, se iban organizando más como colecciones científicas, con unas normas más sistemáticas. Y el de nuestro gabinetes natural, pues, se origina con la colección de Pedro Franco Dávila, que era un personaje de Guayaquil, el actual Ecuador, que amasó una colección muy interesante en París, y esa fue un poco el germen. Lo donó. Entiendo que Dávila lo donó a España, ¿no? Exacto. Y, de hecho, se vino desde París y fue el director de esta colección desde el principio, que se estableció en el Palacio de Goyeneche, junto a la Escuela de Arte de San Fernando. Y, bueno, tuvo, de ahí fue dando tumbos, no siempre estuvo alojada en los mejores sitios. De hecho, hay que tener en cuenta que Carlos III había encargado lo que es ahora el Museo del Prado, el edificio de Juan de Villanueva, él lo había encargado para el Museo de Historia Natural. Mejor no se habría ido si se hubiera acabado el museo en esa época. Allí, ya. Lo que pasa es que, bueno, se interrumpió la obra con la invasión napoleónica, no se acabó hasta años más tarde, cuando ya Fernando VII decidió que lo destinara a Pinacoteca. Y, desde entonces, pues hemos estado faltos de espacio, ha sido uno de los grandes temas. Estuvimos luego en los sótanos de la Biblioteca Nacional, luego ya por fin en la ubicación actual, que es el Palacio de las Artes y la Industria en Madrid, pero ni siquiera ahí tenemos todo el edificio, ¿no? Tenemos, en realidad, solamente el 30%, lo compartimos con la Escuela de Industriales de la Politécnica de Madrid. Bueno, es que la historia ha sido muy accidentada, ¿eh? Del Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Entre los traslados de edificio, las tropas de Napoleón saquearon el museo. Ha habido épocas con muy pocos medios, ¿no? Ha habido robo de piezas. Después de la Guerra Civil se abandonó prácticamente. O sea, que realmente, yo no sé cuál ha sido la época más difícil para el museo. Casi será difícil escoger, ¿no? Es difícil escoger, pero no somos la excepción, ¿eh? Ya. La historia de Europa, todos los museos, incluso los más grandes, han tenido épocas durísimas. Obviamente, la etapa de posguerra, ¿no? Después de la Guerra Mundial fue muy dura para todo el mundo. El Museo de París estuvo cerrado. La gran sala de la evolución estuvo cerrada veintipico años. Incluso el British Museum tuvo temporadas muy duras. Y el nuestro, pues sí, no fue la excepción. Y sí, estuvo cerrado años. Hubieron, sí, robos y tal. Pero ya, bueno, superamos esa etapa y en el museo pasa a ser, a formar parte del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahora llegaremos a eso, al tema del CSIC. No, es que tengo curiosidad porque, por lo que he leído, fue uno de los primeros museos, el de Ciencias Naturales, que admitían toda clase de visitantes. O sea, que no había restricción ni de procedencia o clase social. O sea, en otros museos no podía entrar todo el mundo que quería, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo era el público que tenía ese museo en el siglo XVIII y XIX? Sí, sí. ¿Qué sabéis de eso? Esa es una idea bonita. Esa era la diferencia, en realidad, entre un gabinete de historia natural privado, que es lo que solían ser, y un museo que ya está destinado, pues realmente, a que lo visite el público en general. Y eso era muy innovador en la época. Por ejemplo, en Francia no se establece el museo hasta veinte años más tarde. Ya entrando el siglo XIX, aunque había tenido un gabinete de historia natural mucho tiempo. Entonces, esto era como muy innovador. Carlos III era, en realidad, una persona avanzada y pionero en estos temas. Entonces, unió, de hecho, en el frontipicio del Palacio Goyeneche, hay un lema que dice que junta las artes y las ciencias para educar por el bien de la sociedad. Y bueno, a ver, en el siglo XVIII, no sé cuánta gente visitaría el museo. Me imagino que serían, sobre todo, gente un poco más ilustrada en Madrid de la época. Pero, pues, es un gran paso, ¿no?, abrir al público en general una cosa tan nueva. Ahora tenéis trescientos mil, más o menos, visitantes al año, ¿no? Más o menos, creo que el 4 de marzo de 1923 estuvo en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid Albert Einstein. Yo no sé si se conserva algo de aquella visita. Sí, tenemos unas fotos que, de hecho, están expuestas ahora. Tenemos, ahora mismo tenemos, en las exposiciones temporales, tenemos una que celebra los 250 años, que se titula Un viaje fascinante de 250 años, y hemos recuperado una serie de documentos históricos y hay unas fotos graciosas de Einstein visitando el museo. En aquella época había un laboratorio muy importante, laboratorio de biología, que regentaba Antonio de Zulueta, que era un genetista muy famoso. El primer genetista de España, discípulo de Morgan, que era el que había descubierto los cromosomas, y fue por ese motivo, ¿no? Era un centro de investigación puntero, digamos, en aquella época donde se empezaba, eran los inicios de la genética, estas ciencias que ahora ya están muy desarrolladas. ¿Otros visitantes ilustres también ha habido, supongo, ¿no? Visitantes ilustres, seguro, en estos 250 años, imagínate. Claro, mira ya. Sobre todo, cuando realmente hemos tenido un volumen grande de visitas, es en la época moderna, a partir de los 80, tenemos miles de niños que nos visitan al año, de colegios, y, pues es unos 300.000, y luego hay que sumar todas las personas que visitan las exposiciones itinerantes que viajan por España. O sea que podríamos acercarnos a 400.000. Como decíamos, hace dos siglos y medio, hace 250 años, los primeros museos, claro, nacían para acercar las maravillas del mundo a la gente que, obviamente, no podía viajar, ¿no?, ni verlas por la tele. Ahora que tenemos todo el mundo al alcance de un clic, pues hay que hacer otras cosas, ¿no? Hay que mantener el interés de los visitantes y, bueno, también quizá por eso la investigación también está presente en vuestro museo. Exacto. Sí, los museos de ciencias naturales son ahora una cosa muy distinta a lo que fueron esos gabinetes de historia natural. Ahora son centros de investigación, por un lado, sobre biodiversidad. En el museo tenemos seis departamentos de investigación distintos, somos como 80 investigadores. Tenemos departamentos de biodiversidad y biología evolutiva, ecología evolutiva, biogeografía y cambio global, biogeoquímica, paleobiología, geología. Además tenemos laboratorios de sistemática molecular donde trabajamos con genética. Tenemos laboratorios de cofisiología, cromatología, histología, geología. Y esa es una parte muy importante, es un centro de investigación del CSIC muy puntero en esta área. Luego tenemos una segunda rama que son las colecciones biológicas. Los museos de historia natural, además de ser un museo abierto al público, son como un repositorio de toda la biodiversidad del planeta. En nuestro museo tenemos más de 10 millones de especímenes de distintos grupos taxonómicos. ¿10 millones de especímenes? No está mal, ¿eh? Sí, no hay. El british, por ejemplo, tiene 80 y pico millones. Vale, vale, vale. Bueno, ya me he venido abajo, ya me ha dejado hundido ahora. Sí, sí, pero está muy bien, es de los que tienen más en Europa. Vale, vale. Sí, sí, sí. Claro, es que yo pensaba que era uno de… de hecho es uno de los museos más importantes de Europa, ¿no? Claro, el british es el british, pero… Mira, tenemos 350.000 especies representadas entre invertebrados, ¿no? Tenemos insectos, invertebrados marinos y vertebrados. Luego seguimos, pero le hago una pregunta a Borja Milá, que es el vicedirector de exposiciones e investigación del Museo de Ciencias Naturales. Le hago una pregunta y te dejo o le dejo tres minutos para que piense la respuesta. La pregunta es, si tuviera que salvar una sola pieza de esos 10 millones de ejemplares, de todo lo que hay dentro del Museo de Ciencias Naturales, si dices, Borja, salva una, porque todo lo demás va a ser arrasado, va a usted saber cuál salvaría. Pero será después, porque es que hemos enviado a David Martos, a nuestro compañero, pues a hacer reportero, a hacerte reportero al Museo Nacional de Ciencias Naturales, ¿no? Para que él actúe como nuestros ojos y nuestros oídos. ¿Cómo estás, David? Bien, 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 aquí estamos. Y le hemos pedido que nos cuente lo que pueden ver los visitantes, pero también, también, lo que está escondido, digamos, en los pasillos de la institución. ¿Qué has encontrado, David? Pues la imagen que tenemos de lo que sería un Museo de Historia Natural, a la americana, digamos, procede de las películas o de la televisión. Esos pasillos y bóvedas infinitos con cientos, miles de animales disecados detrás de vitrinas inmensas, ¿no?, de cristales componiendo escenas. Pues María José Suárez, del Departamento de Comunicación y Cultura Científica del Museo, lo primero que hace es darnos ese dato que adelantaba nuestro invitado cuando nos recibía a la entrada. Tenemos más de 10 millones de ejemplares, que también es así como, uff, qué barbaridad, ¿no? Si pusiéramos las piezas en relación, ¿cuántas piezas están en la parte de fuera y cuántas en los almacenes? Nada, mínimamente. O sea, es una... representa nada, un 2%, un nada, muy poquito. Un 2%. Y mientras avanzamos por el museo y fantaseamos con ese almacén con millones de piezas por descubrir, llegamos a una de las joyas, el elefante africano de 1913 que domina la exposición y que llegó al edificio atravesando la Castellana de Madrid sobre la peana con ruedas en la que todavía está subido. Si quisiéramos sacarlo del museo habría que romper una puerta. Así que si alguien quiere venir y cuando venga al museo se puede poner debajo de él y bastante cerquita. Mira, acércate y compruébalo. Miras así para arriba, impresiona, ¿verdad? Bueno, es que cabemos debajo del elefante. Hombre, que sí cabemos. ¿Vale? Es que es enorme. Una puerta ante incendios que podría pasar inadvertida a los visitantes nos lleva a una zona muy distinta. Mira, aquí ya no hay vitrinas, hay oficinas a un lado y al otro del pasillo y en esta zona, como decíais, se investiga o se justifican proyectos europeos. Allí domina el sonido de las teclas de los ordenadores. Tras una de las puertas trabaja Josefina Barreiro, que es la conservadora de aves, y nos da la respuesta que buscábamos. ¿Dónde están esos pasillos infinitos con el 98% de los fondos, con todo eso que no está expuesto? No caben en el museo porque no tenemos sitio. Tenemos un problema de espacio muy fuerte. Entonces tenemos unos almacenes bien acondicionados ya en una localidad, en Arganda. Entonces eso se guardan en unas estanterías y, como si fueran los cuadros que los guardan en estanterías, así los guardamos. Si yo te preguntara por tu pieza favorita de las que están expuestas, ¿la tendrías, Clara? Hay un búho nival que me encanta. Si yo te dijera ahora mismo, llévame este búho nival, me llevaría. Sí, claro, por supuesto. Pues saliendo a buscar ese búho nival que sí que está expuesto, nos topamos con Rita Gil, restauradora de mamíferos. Nos dice que está trabajando en un pequeño esqueleto de ardilla y le pedimos, claro, que nos deje verlo. Vamos a ver la ardilla. Esta ardilla de... ¿cuánto vivió? Se supone que en 1829. O sea, debe ser eso, el siglo XIX. El respeto de esa ardilla, de aquel tiempo en el que recorrían España saltando de árbol en árbol, está ahora siendo restaurado en el museo. Está en posición erguida sobre el escritorio de Rita, que intenta reintegrarle la colita que se ha desprendido del conjunto. A su lado trabaja Enrique Cantero. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que te veo con un cepillito, no sé en qué andas. Bueno, pues ahora estaba restaurando una vértebra de Ipario, que es una especie de caballo fósil de 9 millones de años, del mioceno de Madrid. ¿Esta vértebra tiene 9 millones de años? Sí. Bueno, después de la pregunta en qué dura, que se debe a nuestra incultura, básicamente, teníamos que terminar la visita en la llamada Sala de los Dinosaurios, ante una de las joyas del museo, la réplica del Diplodocus de Carnegie. Y teníamos que buscar a alguien mucho más experto que nosotros, un científico que acaba de llegar de Argentina. El doctor nos explica cómo es el Diplodocus. Se llama Alec. Es un cuello largo con unos pinches de Spinosaurus en el cuerpo. Es amarillo y un poco negro. Bueno, queda clarísimo. Queda clarísimo el doctor, la edad que tenía, qué bonito. Sí, dejamos al doctor Alec con su madre y con su hermana con la exposición que tenían por delante. Y animamos a todo el mundo a que vaya a visitar el museo. Y para los cinéfilos que esperen encontrar, por ejemplo, a Ben Stiller por los pasillos, como en la película Noche en el museo, les diremos que a quien van a encontrar es a Rocío Durcal. ¿Qué? Porque hay una pantalla que proyecta una escena de la película Acompáñame, rodada allí en el museo, justo al lado del Diplodocus, que suena y acaba así. Y este cuento se acabó. Muy bien. Y este cuento se acabó. Y este cuento se acabó. No esperaba, ¿eh? El final con Rocío Durcal no lo esperaba. Pues ahí estaba, lo prometo. Ahí estaba, ¿eh? Está muy bien. Bueno, está bien. Nos hemos hecho una idea, ¿eh? Yo creo que hemos conseguido que unos cuantos oyentes, señor Mila, tengan ganas de ir al Museo de Ciencias Naturales. Bueno, la pregunta, he tenido tiempo de pensarla, ¿eh? ¿Qué salvaría del museo? ¿Una sola pieza? Muy bien. Me ha gustado mucho vuestra visita al museo. Sí, o sea, vale. Yo, bueno, me has hecho... Tengo el dilema. El dilema son dos piezas. Por un lado, el Megaterio, que es un Megaterium Americanum, que era un enorme perezoso de la megafauna del Holoceno que vivía en Sudamérica. Y que fue, bueno, tiene una historia interesante porque fue... Es la primera especie que se ha descrito a partir de un fósil. La describió Cubier desde París, pero llegó aquí a España la pieza desde Argentina. Y, pues, es una pieza que tiene un valor histórico enorme y que se extinguió seguramente por nuestra culpa. Cuando los humanos llegamos a Sudamérica hace 16.000 años, se extinguió toda la fauna, esta megafauna del Pleistoceno, sí, de la última parte del Pleistoceno. Y, por eso, pues, también es una pieza de una especie muy interesante. Y la otra con la que jugaba es el tilacino, que a lo mejor lo conoce la gente como el tigre de Tasmania o el lobo de Tasmania, que es una especie que extinguimos los humanos mucho más recientemente. O sea, en 1936 murió el último en un zoológico en Nueva Zelanda. Qué tristeza, ¿eh? Cuando, además, dejamos constancia de eso. Hay un oyente que está precisamente, Rubén Fuerte se llama, que está poniendo en Twitter, que él personalmente lo que le emocionó fue ver al tilacino. Ah, pues mira. Sí, sí. Es que es una pieza, además, muy bien naturalizada, que está muy realista. Y es una historia muy trágica porque es que acaba de ocurrir. Nos lo cargamos a tiros porque en Australia, pues eso, mataban las gallinas de no sé qué. Entonces, pues bueno, esa historia que conocemos. Pero en este caso, pues, nos llevamos a la extinción completa. Además, es un marsupial. Es un caso muy interesante de convergencia. Aparece un perro, tiene muchas características de un cánido normal, placental, y sin embargo es un marsupial que por convergencia evolutiva, pues tiene las características de un perro. Pero si te fijas, pues tiene el marsupio, ¿no? Donde criaba los embriones, tiene una cola como sin pelo, como de rata. O sea, un bicho interesantísimo y un espécimen único. Además, hay muy pocos naturalizados y es claramente una de las joyas. Una de las joyas, vale. Es curioso porque si no hubiera leyes que protegieran a animales en peligro de extinción, acabaríamos con todo a tiros. Pues sí. A tiros, ¿eh? Y no pongamos ejemplos de, en España a veces, lo que hay que, cómo hay que defender a determinadas especies, porque siempre hay un escopetero con ganas de salir a matar, ¿no? Que es una cosa que es bastante, en fin, difícil de comprender. El museo, ya hemos dicho que pertenece al CSIC, que participa en un montón de proyectos científicos, y creo que entre ellos está el yacimiento de Atapuerca, ¿no? ¿La aportación del museo Atapuerca, ese yacimiento, cuál es, Borja? Sí, bueno, varios investigadores del museo han desarrollado toda su investigación en Atapuerca desde el principio. Y, pues, muchos de los análisis que se hacen de los neandertales y otras especies que salen de los yacimientos se analizan en el museo, en el departamento de paleobiología. Y sale un montón de artículos científicos al respecto en las mejores revistas. Y es un grupo muy puntero y que ha dado lugar a muchos hallazgos interesantes, ¿eh? Muy bien, pues, invitamos a todos los oyentes que pasen por Madrid, o los que están en Madrid, que vayan a ver el Museo de Ciencias Naturales, porque igual van a ver más los guiris, los extranjeros, los turistas, que los españoles, no sé. Sí, no, tenemos que hacer un esfuerzo, sí, para seguir inspirando, sobre todo a la gente joven. También necesitamos atraer a todas las generaciones al museo, porque es fundamental educarlos en conocer la diversidad que nos rodea y el impacto que estamos teniendo sobre ella y la importancia de conservarla en el futuro. A lo mejor conocerla es una forma de empezar a respetarla, ¿verdad? Exacto. Pues, Borja Mila, gracias por haber venido a la radio y ojalá hayamos llevado, no sé, a mil personas o dos mil o a veinte mil o a las que sean, las que sean, pero con ganas, a ver ese Museo de Ciencias Naturales. También se puede visitar online, por cierto. Ah, también. Sí. Bueno, pero mejor ir allí, ¿no? Pues sí, espero que sí. Bueno, y si no online, ¿no? Es una alternativa para los que no puedan irse a Madrid. Claro, el Museo Virtual. El Museo Virtual también está ahí, es una realidad. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Enseguida llegamos al tiempo de las noticias y luego les recuerdo que tenemos un gabinete muy interesante sobre la figura resiliente, inquebrantable, como algún historiador británico ya ha calificado Isabel II de este reinado, este momento de platino, llegando a los 70 años. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. ¿Qué es Italia? Italia es pasión y estilo, patrimonio y diversidad, innovación y creatividad. Es ir un paso más allá, curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. Bit. Más información en madeinitaly.gov.it Decorman, empresa líder en reformas integrales y decoración en locales y viviendas. Desde 1998, Decorman está a tu lado para rediseñar y cambiar tu espacio. Deja que Decorman te acompañe en el proceso de tu reforma y obtendrás lo que siempre habías soñado. Llama ahora, 91 609 3370 o Decorman.es. Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, alquiler seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler seguro. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Buitón, Chanel y Hermes. ¿Y tú? ¿Estás preparado? Porque nosotros, sí. En 2022, en Mercadoficina, mantenemos y no subimos los precios en toda nuestra amplia gama de mobiliario reacondicionado. Sillas, mesas y armarios. Máxima garantía de dos años. Cobertura a nivel nacional. Aciertos y ahorro en Mercadoficina y Mercadoficina.es. Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes. Alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900 400 444. 900 400 444 o carneorganic.com La mejor carne del mundo. Organic. Información y última hora de lo que ocurre en Madrid. Es el momento de repasar la actualidad de la informatividad con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Dice la Organización Mundial de la Salud que se necesitan 150 minutos. Que habito un récord de 886 multas por botellón este fin. Más de uno Madrid. Un recorrido por las calles de la capital. De lunes a viernes a las 12 y media de la mañana con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Nueve налudios. Los colegios. Los colegios. Agreedad. Un recorrido. Los colegios. Las en las calles de la zona. Tienes con los colegios. De la zona. Arranc. cuta la глаза. Un recorrido. Me suendi. Gracias.